Un amigo son las tetas del barrio, me metió en un griego y mi madre me decía ¡Una y otra vez! ¡Cuántos días, cuántos días! ¡Cuántos 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 días! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! Entrepreneurs en el mundo ¡No hay! ¡Yo vi que esto de ti ama! ¡No hay! ¡Ay, ay! ¡No hay! ¡No hay, no hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay, no hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Bueno, no hay! ¡Bueno! ¡Venga! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Safia! 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 Madre e hija fuera de la misa de la casa de la gente es parte que no hay pasa ¡Aquí va! ¡Venga la reina! 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 ¡Gracias! 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 ¿Usted también? ¿Señor de las uñas? ¡Gracias! 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 En auténticos ninjas ¿y cómo hacen los ninjas? ¿los karatekins? Pues hacen... Le dan una patada y un puñetazo a la vez y gritan mucho las cenas algo así como todo el mundo el de la cámara también el de la cámara a ver un momento un segundo un segundo no es que me iba a salir la foto movida da igual no importa a petición de raquel la última palabra esta la explica roberto a petición de raquel a arreglarlo con arreglarlo con arreglarlo con arreglarlo con arreglarlo no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como las quintas ya están muy fatigadas, se están subiendo todos al carro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y me parece que va a estar complicado! ¡Suscríbete al canal! 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 Y al final se van a montar los gritos jóvenes. ¡Suscríbete al canal! 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 Para encontrar el camino Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Se olvida Y para qué sufrir Pa' qué si duele una pena ¿Le queda energía al coche o no? ¿Que si le queda energía al coche? ¿Y la otra vuelta acá? Eso, eso, seduce a la cámara Poquito a poco, ¿vale? Mi niña María, cosita loca Quiero un palito que me besa con boca Poder y empieza, ¿eh? Vamos a dejar trabajar primero las camareras Vamos a empezar enseguidita, ¿eh? Que me han dicho que no hay ningún codrilos ni bombas ni nada allí, ¿eh? ¡Vamos a dejar! ¡Vamos a dejar! ¡Vamos a dejar! Tu feliz enamorado Y tus amigas nunca me hicieron Porque en el amor es regalado Yo sé que nunca me gustó correr detrás Tu busco, que siempre te sentiste Que a la zona cruz Yo sé que te quería vivir Que no vamos a llorar No vive, Rodríguez Tengo el mal que me has hecho No voy a llorar No voy a llorar Ya, eh, eh No voy a llorar No voy a llorar Por eso lo pego De la zona cruz Que vengo conmigo Podrime tus brazos Vengo conmigo No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar La bajilla, ¿verdad? Hoy iré tenía que haber estado en un pueblo que se llama Gripal. Nosotros hemos ido, eh, vosotras no lo hemos ido, eh. ¡Llegado! Llegado, entre todos recogemos las sillas en un momento, eh. Llegado. Se grita, eh. La macolla de cojitos, la bajilla. Que viva las copas de las pedes, pero ya va a cumplir algo en el tiempo. Soy Guillermo, soy Guillermo. Bola, sí. Que sí, contamos nuestras sillas de contamos los pesitos y contamos el unido. Moviendo, si se siente del niño. Bailamos y se siente divertido. Bailamos y se siente el culo de mí. Me quitamos el chobol con mi chico. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno. A ver, por favor, Víctor, pasa por aquí. Víctor, por favor. José Manuel, déle tu chaleco. ¡Ea, ea! Un gran aplauso, por favor. Soraya, por favor. Lo va a dar a ti. ¡Un gran aplauso! Paola, por favor. Paola, por favor. José Manuel Cane, un gran aplauso. Ángel Cambra. No va a Javier, aplauso. No va a Javier. Aplauso. Yule. Se lo entrega a Santi, un aplauso. Aya, Diana, un gran aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Sos de palo! ¡Sos de palo! ¡Uy! ¡Venga! ¡Una foto de esos quintos con los prequitos! ¡Vale! ¡Tenganos! ¡Los prequitos, tenganos! Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 que no se mueva nadie que va a ver para todos nos vamos a pachar de verdad y 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Juntos como hermanos miembros de una iglesia vamos caminando ¡Ale! 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 Así de guay Mi amiga Raquel Que tiene un par de pies Salió aquí al centro y empezó A bailar Bailar chipi chipi Bailar chipi chipi Bailar chipi chipi Pero bailalo Mi amigo de Cadrita Que empieza a llamarse Pato Se deja bailar A bailar así de guay Bailar chipi chipi Bailar chipi chipi Bailar chipi chipi Pero bailalo a uno por favor Hacen pul Hacen pul Hacen pul Hacen pul Hacen pul Hacen pul Me gusta como vale la vergüenza Y voy a gozar Vivir mi vida La 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 Mi gente Hacen pul 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 ¡Gracias! 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 Es que he ido en la trompa, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!